¿Cuál es el día de descanso de acuerdo con la ley de Dios? Mira lo que dice Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Es fácil, mira el calendario. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? El primero es el domingo, el último, el séptimo es el sábado. Anda al diccionario y busca la palabra sábado. ¿Qué es lo que dice? Séptimo día de la semana. Entonces, de acuerdo con el texto bíblico que acabamos de leer, el sábado es el día de reposo, instituido por Dios desde la creación. Ahora, ¿quién debía beneficiar el sábado? Marcos 2.27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hay muchos cristianos hoy día que dicen que el sábado fue hecho para los judíos. Pero este texto que acabo de leer dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no del judío, del ser humano, del hombre. No importa si es japonés, griego, judío, árabe, lo que sea. El sábado es un día santo para el ser humano. ¿Por quién y cuándo fue creado el sábado? Génesis 2.1-3 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, en el Edén, al terminar la semana de la creación, Dios hizo tres cosas con el día sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó no era porque estaba cansado, porque Dios no se cansa ni se fatiga. Él solamente quiso darnos un ejemplo. En segundo lugar, Él bendijo al sábado. Cuando algo es bendito pasa a ser una cosa bendita. Y Él santificó el sábado. Cuando Dios santifica algo pasa a ser una cosa santa. Por lo tanto, en el sábado Dios descansó, Él bendijo al sábado, Él santificó al sábado. ¿Cómo puede el ser humano atreverse a tocar lo que Dios declaró que es santo? ¿Qué día Jesús respetaba y guardaba cuando estaba en la tierra? Lucas 4.16 dice, Vino a Nazaret donde se había creado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En el día sábado, Él guardaba el sábado y iba a la iglesia. Participaba del culto del sábado. Y la Virgen María, ¿qué día guardaba la Virgen María? Lucas 23 dice, Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Jesús ya había muerto. Ya estaba en la tumba. Y este texto dice que las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, volvieron, prepararon especias aromáticas, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que aún después de la muerte de Cristo, María, la Santa Virgen María, y sus amigas, continuaban considerando al sábado como día santo. ¿Qué día respetaban los apóstoles de Cristo? Hechos 17.2 dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados discutió con ellos. Tres sábados. ¿Qué día será guardado en el cielo? Lo Isaías 66.22 y 23 dice, Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Quiere decir que en la tierra nueva, también el sábado será un día santo. ¿Qué es lo que hizo Dios con el sábado en el jardín del Edén? Ya lo dijimos. Descansó, lo bendijo, lo santificó. Y ahora, ¿en qué día deben ser hechos los preparativos para el sábado? Éxodo 16.22 y 23 dice, En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron, y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cosinadlo hoy, y todo lo que os sobrar, guardadlo para mañana. O sea, el viernes es un día de preparación para que terminemos todas nuestras actividades cotidianas y estemos dispuestos a entrar en el sábado con la disposición de pasar horas de comunión maravillosas con Cristo. ¿Cuándo empieza el sábado? Según Levítico 23.32 dice, Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde. Interesante que cuando tú lees Génesis 1, vas a ver que siempre Dios define así. Fue la tarde y la mañana del primer día. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Quiere decir que desde el punto de vista bíblico, la primera parte del día es la tarde. Cuando el sol se pone, empieza el día. Para nosotros, con nuestra mente, comienza a medianoche. Pero desde el punto de vista bíblico, el día empieza cuando se pone el sol. Y cuando nace el sol, ahí empieza la segunda parte del día. Quiere decir que el sábado empieza el viernes a la hora en que el sol se pone. Y termina el sábado a la hora en que el sol se pone. ¿Qué es lo que no debe ser hecho en el día sábado? Éxodo 20, 10 dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo. Quiere decir, no debemos hacer las cosas que comúnmente hacemos. Pero si se está cayendo una persona al río, ¿no voy a parar para ayudarla a rescatarla? Claro que sí. Si hay un accidente en tránsito, ¿no me voy a remangar las manos y voy a salvar esa vida? Claro que sí. Pero las actividades cotidianas que yo puedo dejar para el resto de la semana, tengo que olvidarme de ellas. Porque el sábado es un día especial para pensar en Dios y para vivir para Dios. Mucha gente dice, sí, pero yo vivo para Dios todas las semanas. ¿Cómo toda la semana? Toda la semana tú tienes que trabajar, tienes que correr, tienes que luchar atrás de tus sueños. No me digas que pasas con Dios toda la semana. Ahora, el sábado es un día integralmente dedicado a Dios. Es diferente. Claro que todos los días tú puedes también dedicarle tiempo a Dios. Pero tienes que luchar por tu vida. Y ya en el día sábado, todo el día se lo debes devolver a Dios. ¿Y qué es lo que se puede hacer en el día sábado? Mateo 12, 12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días sábados. Es lícito que hagas el bien en los días sábados. Y ahora, ahora que ya sabes cuál es el día de reposo verdadero, Dios espera que tú tengas cuidado para no deshonrar el sábado. Isaías 56, 2 dice, Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Dios también espera que tú santifiques el sábado. Isaías 58, 3 y 14 dice, Si retrajeres del sábado tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y hay una promesa, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad con tu Padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Que Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.